Fuerte de una, 28 de enero, aquí con los señores generales, los migrantes de la patria, con toda esta juventud que va detrás de nosotros. Con una conciencia plena, vamos a defender a Venezuela. Venezuela está siendo agredida malévolamente, malignamente, con una predisposición y un ensañamiento sin precedentes. Es deber de nosotros, los soldados de la patria, defenderla porque la amamos. Y vamos a defender también lo que sustenta jurídicamente al Estado, que es nuestra constitución, constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A ella nos aferramos y nos aferramos a nuestra historia, a la lealtad. Aquí no hay traidores, hay vencedores.